En las palabras que pienso, que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, luz alumbrando La ruta del alma de la que estoy amando Pues gracias a la vida que a mi me ha dado tanto Me ha dado la marcha, de mis días cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que a mi me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos, lejos de mi mano Y cuando miro el fondo de tus ojos claros Pues gracias a la vida que a mi me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Y así yo distingo tanta dicha de quebrantos Los dos materiales que forman Que es mi amor, que es mi amor Que es mi mismo canto Y el canto de ustedes, que es mi propio canto Y el canto de todos, que es mi mismo canto, gracias a David y a Dios.